Amigas y amigos que nos siguen a través de Venezuela News, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, esta entrevista especial con el compañero gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, bueno, gobernador y gestión que habla por sí sola, pero hoy también va a tener que defenderse de algunas preguntas bastante incisivas que vamos a realizar. Bienvenido José Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, un placer saludarte Ricardo y tenerte aquí en La Guaira, de verdad, La Guaira más cerca. ¿Quién dijo que La Guaira es lejos? Mira, ¿cómo te ha ido en este, digamos, proceso de gestión? Ahorita que estamos, bueno, cercanos a las elecciones presidenciales, ¿cómo está La Guaira como tal? Bueno, esperanzada, ¿no? Esperanzada, con una buena vibra. Te puedo decir algunos elementos de carácter subjetivo que se sienten y que no sé cómo explicarlo. No sé si de verdad pueda sentirlo, pero en La Guaira hay una buena vibra que se traduce en un buen comportamiento ciudadano, en una cultura de paz, en una cultura de trabajo, en una cultura de respeto y de solidaridad, en una conciencia de convivencia sana, que además eso ha creado condiciones para estimular las fuentes de empleo, porque vienen llegando muchas inversiones. En estos tiempos, desde que el presidente decretó la zona económica especial en La Guaira, cada vez son más las inversiones particulares venezolanos, fundamentalmente. Arrancando, ya empezamos a hablar de dinero. ¿Cómo se mueve la zona económica especial acá en La Guaira? ¿Cómo se mueve la dinámica comercial en La Guaira? Bueno, ya nosotros, sin haber tenido la zona económica especial, hemos construido 29 alianzas con particulares, con el Estado de La Guaira. Además de eso, han llegado centenares de inversiones privadas, netamente, que han estimulado el empleo. Pero nada más con la gobernación. Hay 29 alianzas suscritas que han generado unos 8000 empleos directos, de manera directa en el Estado, fundamentalmente en inversiones vinculadas al turismo, a la recreación, lugares como todos estos esparcimientos donde vienen las familias a disfrutar. Y eso genera muchos empleos locales aquí en La Guaira, empleos bien remunerados. Ahora bien, la zona económica especial no es una carrera de 100 metros plano. Es un proceso, un maratón de fondo. No es algo tan papita. No es algo tan papita. Eso es algo que tienen que construirse las bases sólidas, generar la confianza suficiente en los inversionistas internacionales para, sobre todo, crear una cultura de la producción que transforme materia prima y buscar exportación para la captación de divisas. ¿Con qué cuenta La Guaira en materias primas? Además del turismo. No, nosotros, las condiciones económicas de La Guaira son fundamentalmente agricultura, pesca. Tenemos buena pesca, tenemos buenas condiciones para el desarrollo de la agricultura, sobre todo en las parroquias extremos, Carayaca, Junco y Naigua, Caruao. Asimismo, La Guaira, bueno, cuenta con toda una diversidad para la pesca de las ocho especies más cotizadas en el mercado nacional e internacional. Entre ellas, bueno, el pargo, el mero, el tajalí, son parte, pues, de las especies, el dorado, el carite, de las más cotizadas en los mercados y La Guaira tiene una buena producción de esas especies de pesca. Asimismo, bueno, nuestra principal fuente de ingreso, sin duda alguna, es el turismo y la recreación. Nosotros recibimos cada fin de semana no menos de 500 mil personas que nos visitan, fundamentalmente de la región central del país, pero cada vez se expande mucho más también, que nos visitan a disfrutar de las 172 kilómetros de costa, playera que tenemos, 66 playas aptas que se combina con la magia de una montaña siempre verde, fachada norte del Guaraira Repano, pero que además tiene sus ríos con sus encantos, sus balnearios, sus cintas costeras, todo eso ha generado, pues, las condiciones para que se active una economía extraordinaria. Y ni hablar de todo el apoyo que hemos recibido del presidente Nicolás Maduro para impulsar lo que es la economía del emprendimiento, la economía familiar, sobre todo a partir del 2020 para acá con la pandemia. Aquí se generó una masificación del emprendimiento familiar increíble, Ricardo, y son más de 10 mil familias las que ya hemos certificado en los cursos de formación, las que han tenido acceso a los créditos bancarios, la banca pública nada más, el año, entre el año pasado y lo que va de este año, ha otorgado más de 2 millones de dólares en créditos directos a los emprendedores, estamos hablando de la pequeña empresa, la pequeña y mediana empresa. Sí, tiene una pequeñita empresita ahí en la casa que confecciona ropa, que de repente produce comida a pequeña escala. Así es, hermano, las dulcerías, toda esa familia de emprendedores. Y hay otras que nosotros le damos subsidio, hay unos que iniciaron desde el 2020 como emprendedores, pero que ya son empresas medianas incluso. Don Manuel Gril, por citarte algunos ejemplos, son muchachos que iniciaron vendiendo hamburguesas y ya tienen unos tres locales acá en La Guaira. Eso es crecer, eso es oportunidad. Están aprovechando las oportunidades, están creando líneas de financiamiento con los bancos. Es la juventud que le apostó a Venezuela, es la juventud propositiva. Yo soy caraqueño y en el pasado, pues, digamos yo nací en el 87 y en los años 90 uno escuchaba que la gente decía algo así más o menos como que La Guaira era el sitio para vacacionar o para estar de Caracas y llegaba el caraqueño, lo digo con todo respeto a mis compañeros de la capital. Bajábamos a La Guaira y en cierto modo, una parte, un grupo, y respetaba el sitio, ¿no? Con el tema de la basura playera, con el tema de la contaminación. ¿Cómo se vive o cómo se desarrolla esa convivencia en la actualidad con el público que viene acá? Y además, ¿qué hacen ustedes con todo lo que el turista trae? Ha cambiado al turista, ustedes cambiaron el sistema. Mira, cuando tú llegas a un lugar y tú ves un lugar así como este, completamente impecable, y llegas y ves una ciudad bonita donde no hay basura, a ti no te provoca ensuciar. O sea, eso es lo primero, limpiar la ciudad, sanearla ambientalmente, que provoque venir y ver una ciudad limpia, una ciudad ecológica, una ciudad con mucho verde. Pero luego la clave fue también educar mucho a los prestadores de servicios turísticos. Nosotros tenemos más de 3.500 prestadores de servicios turísticos en todas las playas del estado, muy bien organizados. ¿Qué me recomiendas hacer en La Guaira si de repente no tengo mucho presupuesto? No, bueno, uno puede venirte a pasear en la cinta costera, agarras y te vienes y luego te echas un bañito de playa en alguno de nuestros balnearios que son públicos, luego de eso te puedes venir y disfrutas de los espacios para la actividad física. Hay programas de actividad física gratuitos que tenemos en ambas cintas costeras con bicicletas de spinning. ¿Tú tienes muchísimo tiempo trabajando el tema del spinning, la bailoterapia? Tú sabes que yo vengo del Ministerio del Deporte, tuve ocho años de mi vida trabajando ahí como viceministro de Deporte y me quedo, adopté de los atletas ese tema de la cultura física y la oportunidad que tuve de viajar con nuestros atletas me llevó también a aprender y a ver en otras grandes ciudades de países desarrollados la cultura física es algo fundamental. Y una vez Chávez nos dijo a Héctor y a mí cuando estábamos en el Ministerio del Deporte que qué hacíamos nosotros con satisfacer tantas necesidades materiales de un pueblo vivienda, pensiones, seguridad social, todo eso, si teníamos una sociedad sedentaria. Estábamos a un dígito de un problema de obesidad infantil cuando Chávez nos dijo en ese momento y eso se iba a convertir en un problema de salud pública. Entonces yo internalicé mucho que donde yo estuviese me iba a casar con una política de vida de promover hábitos de vida activos y saludables. Entonces aquí se han formado movimientos de ciclismo, hay clases de spinning, power bike, todo gratis en las cintas costeras, hay colectivos de actividad física por doquier y hacemos ciclovías, estimulamos la práctica del deporte. Sí, bueno, hay mucho video también de influencers que dicen, bueno, voy a ir a la playa con 5 dólares, voy a ir a la playa con 10 dólares y resulta que, bueno, bajan a La Guaira, se vacilan todo un rumbón y regresan a Caracas. Pero ahora, si vamos al otro ramo, digamos, o al otro espacio de la sociedad, hablando económicamente, la gente que tiene poder adquisitivo, ¿qué puede hacer en La Guaira? ¿Hay un espacio, digamos, de lujo, de alta gama para salir a disfrutar en el Estado? ¿Sabes que La Guaira es una ciudad muy diferente a Caracas? En Caracas tú puedes diferenciar a lo mejor quizás una zona para las personas, a lo mejor de muchos recursos económicos, como en el este de Caracas, las Mercedes, esto y lo otro. En La Guaira no es así. Está la zona de los Amos del Valle y la zona de la zona de la zona popular. Exacto, en La Guaira es una sociedad más igualitaria. En La Guaira tú no ves realmente esa marcada diferenciación y, por tanto, todo el comercio que hay en La Guaira, digamos, es un comercio accesible a todas las clases sociales. Incluso aquí te viene un obrero que trabaja y que reúne y se puede meter en cualquiera de estos restaurantes del estadio y te reto a que ahora vayamos y que veamos los precios. Y una persona, mira, que reúna como todo trabajador, que aparte hay un potecito para de vez en cuando venirse con la esposita, con los hijos, a disfrutar de un buen menú y a pasar un rato agradable, lo puede hacer. Un ejemplo, yo estoy aquí en la terraza VIP de Estamos, en la terraza VIP del estadio de béisbol y de repente yo quiero venir con mi esposa a compartir acá, a tomarme unos fermentados aquí atrás, en las redes sociales no existe eso, tomarme un roncito, pues aquí viendo un juego de béisbol. Más o menos cuánto necesito yo para poder compartir acá. Mira, para que tú puedas compartir tres, cuatro personas, comete unas raciones de tequeño, tómate tu tobito de papelón con limón y pasa un rato agradable, pues, con unos pasapalitos, esto y lo otro, hermano, con 20 dólares, usted puede venir. Le estoy hablando con la verdad. ¿Aquí en la terraza VIP? Sí, sí, sí. Aquí hamburguesas que se pueden comer incluso hasta en 6 dólares, 8 dólares, una pizza. Si de repente yo vengo por allí y digo, mira, la cuenta se la anotas a José Alejandro, al gobernador. Si viene todo el mundo en masa y si no me va a alcanzar, compadre. ¿No te han dejado un carro por ahí echado? No, no, bueno, siempre uno, uno siempre, bueno, quieres regalar sonrisas, chicos, y a veces uno, uno le nace eso siempre. La felicidad nuestra es la felicidad de los demás, Ricardo. A propósito de la felicidad y la sonrisa, hay mucha gente que previo a esta elección presidencial, digamos mucho por decir que hay más de 10, ¿no? O sea, pero no digo que es la mayoría, pero hay gente que está golpeada emocionalmente, decepcionada, arrecha. ¿Qué hacer con esa gente? ¿Qué hacer con ellos? Bueno, lo primero es entenderlos, entenderlos, mire, entendemos tu molestia, entendemos tu dolor, porque a lo mejor muchos familiares no están aquí en este momento, entendemos tu molestia porque has mejorado tu capacidad del poder adquisitivo, salarial, entendemos tus molestias porque, bueno, de repente la calidad de vida que tenías hace 10 años atrás no es la misma que hoy tienes, pero yo lo que te invitaría es a hacer reflexiones para entender las causas que te han generado esa molestia, porque es ahí donde operan las guerras psicológicas, las guerras cognitivas que confunden a la gente. No es casualidad que hace 10 años que se dictó el decreto de Barack Obama que bloqueó económicamente a Venezuela, a partir del cual se metieron 930 sanciones a la economía nacional que destruyen la empresa petrolera, que le prohíben a nuestro país ir a negociar libremente con el mundo entero, que nos bloquean la posibilidad de hacer negociaciones financieras con el resto del mundo, que nos confiscan los activos y las reservas que teníamos nosotros en los bancos en el extranjero y el oro que teníamos como respaldando nuestras reservas internacionales. O sea, hay todo un bloqueo que causó la disminución hasta el 99% de los ingresos del Estado y, por supuesto, ahí está la causa de que hayan desmejorado los servicios públicos, ahí está la causa de que hayan desmejorado el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y que la calidad de vida que hoy tengamos no sea la misma que teníamos hace 10 años atrás cuando estaba el comandante Hugo Chávez con los primeros años de Revolución Bolivariana y que se creó todo el sistema de emisiones y que, bueno, disfrutábamos de toda una cantidad de beneficios donde incluso en este país se le llegó a dar hasta 2.500 dólares por persona para que se fueran a hacer turismo por el mundo entero. Eso muchas veces la generación genial, no lo sabe. En el mejor caso, ¿no? Porque en el peor agarraban y revendían los dólares. Bueno, se le daba dinero hasta para que compraran por programas de internet y pudiesen adquirir tecnología, etc. Bueno, se masificó tanto el acceso a la cultura que tuvimos un millón de chamos en el sistema nacional de orquesta. Es cuando nace la generación de oro en el deporte también porque empezamos a dar resultados deportivos a nivel internacional. Ahora, yo le digo a todas esas personas que están tristes, molestas, que entendamos las causas. Porque si entendemos las causas y elevamos la conciencia podemos identificar quienes nos la han generado. Y quienes nos la han generado son precisamente quienes hoy también están aspirando a ser candidatos en contra de Nicolás Maduro. Todos estos son del mismo combo. Todos estos han ido a los Estados Unidos a pedir sanciones contra el país y ahora vienen a pedirte votos. O sea, ellos te generaron los problemas, te generaron toda esta situación y ahora vienen a tratar de decirte, yo soy el que tengo la solución. Bueno, la solución no puede ser entregar el país a Norteamérica. Yo creo que aquí va a haber una respuesta, Ricardo, en alegría, en esperanza, con trabajo, con mucho nacionalismo. No del chavismo, sino de Venezuela. El próximo 28 de julio. Vamos a construir una victoria muy grande que va a sorprender al mundo entero. Va a pasar como pasó en México, que todavía se dieron las elecciones y estaban cerrando la urna y la candidata de la oposición por redes sociales decían que había ganado por redes sociales porque se crean un mundo ficticio. La política de la oposición la ven solo en algunas redes digitales y se olvidan de las redes humanas, se olvidan del contacto cuerpo a cuerpo, de conocer la realidad y por eso viven disociados completamente. Ahora, ellos se utilizan todas sus redes y todas sus dictaduras de algoritmo, como lo decía Adel Cien estos días, para manipular la opinión pública, Ricardo. Tú eres un experto en esos temas. ¿Qué está haciendo publicidad de parte del gobernador José Alejandro Terán? Soy un experto en materia comunicacional, no lo dice Ricardo González. No, yo sé que lo eres, hermano. Yo sé que lo eres. Persona muy, muy inteligente, brillante y me hace sentir orgulloso ver que una generación se ha levantado. Nosotros somos de una generación que le llama al presidente Generación Intermedia. A mí no me gusta ese nombre, me gusta más el nombre que el chavo de Generación de Oro. Pero, porque somos la última generación que vivió la Cuarta República en carne propia. Tú naciste en el 87, hermano. Dos años antes del Caracaso, pero tú viviste, tus primeros años de vida fueron la década de los 90. Es decir, tú viviste cinco años en tu infancia de lo que fue la suspensión de las garantías constitucionales económicas por parte del gobierno de Rafael Caldera. Tú viviste la caída del bipartidismo de Cocopellano en el 93. Tú tenías cinco o seis años, ya estabas dando tus primeros pasos. Tú pudiste evidenciar cómo se pasaba el hambre en la década de los 80 y los 90 en este país. Y era un país muy productor de petróleo y no tenía ni una sola sanción. Sí, vivimos allí. Yo recuerdo que cuando la policía metropolitana se metía al barrio, o en aquel entonces... La redada, hermano. La peinilla. La PTJ, ¿no? Cuando tocábamos cacerola y entraba la PTJ al barrio, por ejemplo, empezaban a apagarse las luces en las diferentes cuadras. ¿Por qué? Porque el que estaba asomado en la ventana o en el balcón o en la platabanda, que es un barrio de mucha platabanda, disparaban a las personas que estaban allí. Pero hay gente a la que se le olvida esto, ¿no? Y hay gente a la que se le olvida, por ejemplo, que cuando uno iba pequeño al metro de Caracas, de repente veía como los que estaban de tu generación, en una edad ya de 19, 20 años, que es la edad de servicio militar, tenían que agarrarse la mano con una compañera, ella tenía que decir que estaba embarazada para que no reclutaran a la persona. O sea, yo recuerdo claramente esto. Yo crecí, se convirtió en una entrevista a un... Digamos, el entrevistador está dando la experiencia. Eso significa conexión, porque te conectaste con el tema y lo sentiste. Yo me crié cerca de Miraflores y los dos golpes de estado del comandante Chávez y de noviembre del 89, del 92, perdón. Del 92. Sí, exacto. Permiaron allí. O sea, a mi grupo... Ambos. Tanto el de 92 como el 2002. Sí, señor, sí, señor. Entonces, estos tipos no saben a cuántas generaciones chocaron, Terán, pero vienen las elecciones. Ya vamos a hablar de las generaciones. Ahora, mira rápidamente, Ricardo. Cerró un minuto. La Guaira. La Guaira no tenía ni una universidad pública. La Guaira solo tenía un núcleo de la Simón Bolívar allá en Camurigrande. Hoy en día nosotros nos quedábamos sin cupo. Teníamos que irnos a Caracas, como en mi caso que tuve que irme a la central. Pero aquí hoy hay 17 universidades ofertándole cupo a todos nuestros bachilleres. Porque esta semana tenemos en este estadio, en el Centro Comercial, una feria de oportunidades. Y vienen todos los bachilleres de La Guaira a ver la exposición que le hacen todas las universidades, los sectores económicos de La Guaira. Todo para ellos escoger qué carrera y para escoger incluso dónde pudiesen trabajar. Bueno, cuenta con un taller mío de redes sociales ahí, pues. Te lo agradecemos mucho. Claro, para que la gente aprenda. El uso adecuado puede ser de inteligencia artificial también. Te lo agradecemos mucho. Tanto me estamos enseñando que... Mira, quiero que me hables. ¿Qué está haciendo Terán para ganar el 28 de julio? ¿Qué está haciendo el movimiento político revolucionario, el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Qué está haciendo La Guaira para ganar el 28 de julio? Desde el punto de vista de gobierno, estamos metidos dentro de la fórmula que nos enseñó el presidente Nicolás Maduro y aplicándola, pero con mucha disciplina. Que es 3R.net es igual a 1 por 10 del buen gobierno más bricomiles, más grandes misiones, igual a 7T. Esa fórmula, aplicándola así. ¿Cómo? Bueno, si para transitar en la nueva época de transición al socialismo tenemos que atender las necesidades más urgentes de nuestro pueblo y están caracterizadas en lo que es el sistema de 1 por 10 para el buen gobierno, que son los seis principales áreas de servicios públicos que sufren nuestro pueblo y que tenemos que atender como prioridad. Educación, salud, gas doméstico, vialidad, servicio de energía eléctrica, alumbrado público, todo eso lo hemos priorizado. En el caso de La Guaira, Ricardo, para hablarte con cifras concretas, nada más entre la alcaldía y la gobernación tenemos más de 140.000 solicitudes a través de este sistema. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de eficiencia que tenemos entre ambos? 99.2 de eficiencia. Somos el número uno del país en darle respuesta a nuestro pueblo. ¿De cada 10, casi 10? No, chico, de cada 10, casi 10, pero además si La Guaira tiene apenas 380.000 habitantes según el último censo, oficialmente, yo sé que es un poco más, pero oficialmente, que nada más la alcaldía y la gobernación tengan asignados 140.000, pero que además por los ministerios hayan asignado unos 200.000 casos más, significa que toda la población guaireña confía en Nicolás Maduro y en la herramienta creada del 1 por 10 porque le hemos dado una respuesta eficiente y eficaz. Se la llevamos hasta su casa y no la lleva a Terán y Suárez, la lleva el líder de calle, la líder de comunidad, el jefe del consejo comunal, el que atiende todos los días y el que ha resistido esta guerra ahí junto al pueblo. Entonces eso no lo estamos haciendo ahorita, ya tenemos dos años trabajando esto con mucha dedicación. ¿Hay casos que se le escapan al 1 por 10? No, 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 no los hay, no los hay. Ahí sí hemos detectado algunas cosas que como producto de la cultura de la viveza criolla hay algunas personas que han surgido como gestores. Entonces cuando investigamos, descubrimos que una persona tenía 600 casos reportados. Y entonces, yo te resuelvo a ti casos por todos lados, yo desde mi teléfono metiendo y después yo no sé si tú estás pidiendo alguna comisión allí. Entonces le hemos metido a eso investigación, hemos venido haciéndole seguimiento y control político con las estructuras del poder popular, de los consejos comunales para evitar esa cultura de la viveza criolla que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Y más bien apostarle una cultura de la ética, del uso adecuado de esa herramienta para los más necesitados, para los más vulnerables. Igual en Bricomile, en Bricomile, mira, de 260 instituciones de educación pública que tiene el Estado, entre el gobierno nacional, estatal y municipal, en este último año y medio hemos reparado integralmente, desde impermeabilización hasta sanitario, salones, todo hermoso, 135 colegios con el método Bricomile, con el poder popular, con la Fuerza Armada. O sea, son cosas reales que existen, ¿no? Igual centros de salud. Bueno, yo no salgo del hospital de Pariata metido todos los días reparando ese hospital, comprando el insumo, reparamos todos los CDI del Estado, metido en el Seguro Social con 19 obras de infraestructura en el Seguro Social. Nosotros hace dos años teníamos en medio de la guerra dos quirófanos funcionando. Ya tenemos 17 quirófanos funcionando. Por primera vez los pacientes tienen quimioterapia en la Guaira, eso no existía en la historia. Por primera vez los pacientes le colocamos cosas del corazón, marcapasos, aquí en el Estado, la Guaira. Ahorita estoy terminando el hospital de Catialamar, el hospitalito de Catialamar, que dejó de ser un moratorio y se va a transformar en un hospital. La semana que viene lo terminamos. Y allí vamos a colocar por primera vez un servicio con la ministra Magali de atención a pacientes renales, ¿vale? Para que no tengan que ir a Caracas, ¿no? Y que se atiendan ahí mismo en Catialamar. Compramos una infraestructura de un hospital que el presidente nos va a ayudar para poder concretar. O sea, la salud ha sido nuestra prioridad. Entonces, ¿qué estamos haciendo para ganar la elección desde el punto de vista de gobierno? Gobernar con el pueblo, con las grandes misiones que las estamos aplicando para atender a las mujeres, a la juventud, a los adultos mayores, a las personas en vulnerabilidad. ¿Y qué estamos haciendo desde el punto de vista del partido? Uno por diez amarraditos. Ya la Guaira está llegando a complicar así que el 100% de la meta que nos planteamos a dos meses de las elecciones, la meta del amarradito. Y yo lo dije públicamente en estos días. Nicolás Maduro va a sacar la votación histórica más grande que haya sacado el chavismo en este Estado. ¿Cómo es el amarradito? El amarradito. Porque yo recuerdo el amarradito, pero el de la Cuarta República. No, yo te lo explico. Yo te lo explico rapidito. ¿Qué hice yo, Ricardo? Te lo explico poniéndome como ejemplo. Yo hice mi uno por diez que son 24, porque el sistema me permite eso nada más. 24. Los cargué. ¿Quiénes están ahí? Ahí está mi familia, ahí está la familia de mi esposa y ahí están algunos compañeros de trabajo, sobre todo el servicio de seguridad, ¿no? Que no son militantes. O sea, a ninguno lo metí que sea del partido, que sean militantes partidistas. Que no hayan votado, que no estén casados. Algunos incluso nunca habían votado por la revolución. Entonces yo hace tiempo los vengo trabajando. Los anoté en mi cuestión, los cargué en el sistema y después hice un grupo de WhatsApp con ellos. Y ahí doy debates permanentemente y los saludo y les doy cariño, pero además nos mandamos videos reflexionando sobre temas. Y después viene la tercera fase, es el encuentro person to person. Un arepazo, una arepita, es la atención humana, es el cafecito militante de la conversadita con ellos. Y después, ¿qué he hecho? Que es en la fase en que me estoy ahorita motivándolo a que cada uno de mis 24 hagas uno por 10. Que mi mamá haga uno por 10, que mi esposa haga uno por 10, que mi hermanito haga uno por 10. Eso es una atención VIP, así le dicen en el marketing. Cuando vienes a ver, yo, Terán, no soy responsable de 24, yo soy responsable directo de 240 personas que voy a llevar a votar por Nicolás Maduro el próximo 28. Pero así ahora, como jefe del partido en el Estado, yo estoy motivando que lo haga toda la estructura de nuestro partido. Y de verdad, le estamos haciendo control y seguimiento. Por eso que te digo, mira, se van a, se van los disociados, van a quedar locos con la victoria que vamos a tener el 28 de julio. Porque ellos no se esperan, ellos no entienden eso. Ellos no entienden. Y los gringos menos. No entender qué pasa en Venezuela, le causamos hambre, desabastecimiento, le ponemos a hacer cola en la gasolina y aún así siguen votando por Maduro. No entender, no, es que no lo van a entender ni tampoco se lo vamos a explicar. Lo que ellos no entienden es que somos un pueblo rebelde, que somos un pueblo inteligente, que somos un pueblo que está claro de que nos asiste la verdad histórica, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces históricas, pero sobre todo del futuro hermoso que queremos construir. Pero sobre todo somos un pueblo lleno de amor. Y por eso nosotros le hacemos un llamado a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, incluso a los que no son chavistas, hermanos. Ahorita ya nos estamos hablando entre venezolanos. Yo creo que ya la polarización esa negativa que tanto dividió a veces las familias y tantos odios desapareció en este país. Por eso es que ya la oposición convoca a Guarimba y ya nadie les va. Nadie les va porque es que la gente no está casada con la violencia. La gente no quiere regresar al pasado de las Guarimbas. Una última pregunta sobre el Estado jugando al abogado del diablo, pero a mí me encanta de verdad que meter allí la piedra en el zapato. En todos los años que tienes de gobernador y en todos los años además que acompañaste al compañero García Carneiro, debilidad que todavía no logras solventar en la Guaira o que de repente tú dices, mira, oye, este tema nos ha sido difícil pero bueno, ahí vamos empujando. ¿Cuál es el mayor reto que tiene la Guaira? El agua. El acceso al agua potable. Es un problema acá el agua potable. Es el problema histórico. Tú estabas carajito, pero yo te llevo unos añitos a ti. Pero había un programa aquí, Radio Rochela, que estaba un actor llamado Mendible. Mendible, claro. Ah, así lo conociste. Agua, claro. Los habitantes de Castilla-La Mar se quedan porque en el sector no hay agua. Ahora yo voy por todos lados construyendo pozos todos los miércoles. Pozo y pozos de agua. Y estamos haciendo el acueducto de allá con Marcos Torre. El comando Marcos Torre me ha ayudado mucho ese ministro de que hay que hacer una estatua aquí en la Guaira porque me ha ayudado bastante. Y estamos por aire, tierra y mar. Nos llevamos en lancha, las tuberías, para allá para Puerto Cruz, Puerto Maya, Chichiribich. Y son kilómetros y kilómetros en la montaña. Tenemos tres campamentos instalados de hace meses con soldadores, con todo eso. Y nos descansamos. Y vamos a captar 600 litros de agua por segundo. Ya hemos triplicado la captación, pero todavía es un desafío, Ricardo. Es un desafío además porque cada vez vienen más turistas, cada vez hay más demanda de agua y de servicios en el estado. Hay gente que regresa, imagino, porque hubo mucha gente que vivía en la Guaira y por el tema del agua se mudó a Capital. No, ya todo el mundo está aquí. Ya el que vivía en la Guaira y se había mudado se vino. Es más, todo el mundo de Caracas ahora quiere apartamentos en la Guaira. Un impacto es que se incrementó ahora los precios del mercado inmobiliario. En estos días me encontré yo una señora en un caribe que decía gobernador, felicitaciones, estamos felices. Hija, pero ¿qué pasó? No, qué gracia la gestión que ustedes están haciendo. Chico, mira, todo el mundo en buenos precios y ellos estaban felices porque las comisiones que le quedan son mayores. Me decía una señora, entonces yo le decía bueno, y es verdad, cuando hicimos la cinta costera de Catilamar, un señor que es jefe de UECEC que está trabajando en esa cinta costera que hicimos, él me dice que él estaba vendiendo su casita y le estaban ofreciendo 10 mil dólares en ese momento. Después cuando anunciamos que íbamos a construir la cinta costera la paró, no la vendió y ahorita le están ofreciendo hasta 70 mil dólares por su casita y él dice no, ahora no la vendo. No la vendo y se quedó trabajando ahí. Ahora trabaja es coordinador de seguridad ahí en la cinta costera. Cosas maravillosas. Por eso te digo, no sé cómo explicártelo hermano pero hay buena vibra, hay buena vibra y no es solo el chavismo, es toda la sociedad guaireña. Terán, hablando un poco del tema generacional lo mencionaste hace rato, observé tu discurso y escuché tu discurso allí en el evento con el presidente, creo que hemos conversado un par de oportunidades y yo quería hacer este programa también para, no digo para repetir el mensaje sino más bien para profundizar. Tú estás en una edad en la que tienes chamos, ¿no? Sí, tres niñas. Tres niñas y a veces, ¿qué edad tienen? Tiene seis años, Nelisa, María Victoria 13 y María Alejandra 17. Bueno, fíjate, cuando la niña que tiene 17 años, por ejemplo, cuando uno ya nos dice mira papá me voy a rumbear con mis amigos y no quieren ya que uno vaya a cuidar, uno tiene que entregar el testigo, ¿no? O sea, uno deja que esa vida vaya a tomar sus decisiones por sí misma, a errar, a aprender, uno siempre cuidando allí, pero a ustedes en este momento les ha tocado, bueno, no entregarnos solamente el testigo a nosotros, ustedes son gobernadores, tú, Luis José Marcano, el compañero Víctor Clark, o sea, hay un cambio, Jason Guzmán, hay un cambio digamos generacional en el... Creo que el más joven es el de Monaga incluso, Ernesto Luna, Ernesto tiene tu edad, Ernesto Luna, sí, 36 años, algo así, sí señor, su primera diputación fue en este proceso con nosotros, en este periodo, pero toca ver que están creciendo chamos, como Génesis Garbet, como, bueno, muchos, Sergio, por ejemplo, que también no está en mis generaciones, mucho más joven que yo, Sergio Lotártaro, entre otros que están asumiendo responsabilidades, digamos, pesadas de gobierno, entonces, hay nervios, hay tranquilidad, ¿cómo se vive ese proceso desde la generación media al entregar el testigo, bueno, a jóvenes? Mira, nosotros estamos... Nicolás viene planteando algo muy interesante, él plantea un diálogo intergeneracional, un complemento intergeneracional, si bien somos cinco generaciones de una misma revolución, hay objetivos que son transversales y comunes a todos, como es la independencia, la soberanía, la eficiencia, la eficacia, la honestidad, el combatir la corrupción, es los sistemas de valores que nos caracterizan a las cinco generaciones, si bien cada generación entiende la vida desde una perspectiva distinta, no la entiende la generación genial igual a como la entiende nuestra generación, ni siquiera la entiende nuestra generación igual a como la entiende la fundadora, quizás, pero cada uno puede tener distintas perspectivas, pero hay principios, hay valores que nos conectan a todas las generaciones de la revolución y por eso yo creo que no es que se entregue un testigo y se le deja de dar acompañamiento, yo creo que siempre estamos complementándonos, yo ahorita tengo el privilegio histórico hermano de haber sido designado por el presidente Nicolás en el Comando Nacional de Campaña Venezuela Nuestra y soy el secretario de la comisión de las cinco generaciones, imagínate quiénes están en ese equipo conmigo, Luis Reyes Reyes que es el que la coordina, el comandante Arias Cárdenas, la precursora, nuestra leona de Venezuela, María León, nuestro querido Soto Roja, nuestra querida María Cristina Iglesia, nuestra querida Yadira Córdoba, toda esa gente ha jugado en el mundial, hermano, todos son mundialistas, entonces imagínate este negrito aquí, ahí de secretario, presenciando esos debates, hermano, mira, es algo que es, es un privilegio histórico, entonces, ¿qué estamos promoviendo? hermano, diálogo entre las generaciones, el joven tiene que escuchar al precursor, el fundador tiene que escuchar al genial, el joven de la generación de oro, tiene que escucharlo también a todos, tenemos que escucharnos, tenemos que compartir nuestras inquietudes, nuestras experiencias, yo te digo, yo cuando escucho a Génesis, pues tú la ves, Génesis está bien, tiene 24 años, 25 máximo, pero es una muchacha que es profesora en historia, que eso es otra de las cosas que esta revolución ha formado una generación de intelectuales, de gente estudiosa, de gente curiosa por la búsqueda del conocimiento, de científicos, se ha despertado un movimiento científico en Venezuela, impresionante, como nunca antes lo habíamos visto, y o sea, esto es una generación de oro, por eso, porque de verdad, aman el estudio, el amor a la lectura, tantas ferias del libro, tantas ferias de cosas que ha hecho la revolución, que ya se ha hecho natural para nosotros nuestro amor a la lectura, a la cultura, y somos una generación que sin duda alguna me hace recordar las palabras que Chávez le dijo a Héctor cuando se iba aquel 8, 9 de diciembre, cuando él sigue montando el avión, yo vi que le agarró a Héctor por los hombros, le dijo algo, y después Héctor regresó, y ahí Héctor se puso a llorar pero desconsoladamente, una vez en privado le dije, Héctor, ¿qué te dijo? el comandante decía que lloraste como un niño así, y me dijo, Héctor, yo me voy a ir a dar esta última gran batalla, y sepa que voy a dar una gran batalla, pero si algo llegara a pasar a mí, no llegara a superarla, yo me siento, chicos, satisfecho de que tu generación ha crecido en mejores condiciones en las que creció la mía, y eso me satisface el alma, wow, Chávez, Chávez estaba feliz porque te permitió a ti, a mí, y a toda esa juventud que hoy en día nos sentimos orgullosos de esos chamos que vienen detrás de nosotros, de que hemos crecido en mejores condiciones, nos alimentamos mejor, que lo que se alimentó la generación de Chávez y de Nicolás, ya por ahí cuenta la cosa, y por eso el imperio no podía permitir, nos hizo la guerra, nos tiraron ese bloqueo, mataron a Chávez y después querían matar el proyecto, entonces nos los bloquearon, porque no podía Venezuela venderse como un modelo exitoso ante el mundo, somos un mal ejemplo para el mundo, porque es que es eso de 5 millones de viviendas, todas esas grandes misiones, tú has visto eso, educación gratuita y de calidad, salud gratuita y de calidad. Es incomparable lo que ha ocurrido en Venezuela, pero bueno, cuando uno le toca bien tú lo dices, pues acompañar nuevas generaciones, hay que transferir las buenas experiencias, todo lo que ha ocurrido, chévere, pero también a veces es bueno hablar de los errores que hemos cometido como seres humanos, de las veces que nos hemos equivocado para que uno tiene que aconsejar como si estuviese, repito el ejemplo, aconsejando al muchacho de uno, a la nena de uno, entonces que, 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 si te tocara, digamos, exponer esos, esos fallos que ha tenido Terán en su historia, en su vida, ¿qué le dirías a esta generación que viene de relevo? Mira, no se metan por este camino, no hagan esto, no, ¿qué evitar? No, yo lo que creo que hay que evitar es desvincularse de la gente, creo que hay que mantenerse siempre en las calles y aprender a desarrollar sobre todo la humildad, escuchar a las personas, no apartarte nunca de los más necesitados, de los más vulnerables, hacerlo como un acto de sinceridad, no como un acto de clientelismo político o de populismo, creo que tenemos que erradicar eso de la cultura política de un revolucionario, o sea, tú no puedes hacer las cosas por caridad, tú la tienes que hacer por verdadero amor, por verdadera solidaridad al prójimo, entonces hay cosas que uno hace que tu mano derecha hace que no tiene por qué saber a la izquierda, sino que tienes que hacerlo de corazón y al final no hacer todo por publicarlo en una red social, sino verdaderamente mantenerte siempre en las calles y otra cosa que nunca el cargo se te suba a la cabeza, entiendes que mientras más responsabilidad tengas eres un servidor público que tienes que tener mayor compromiso y humildad. Que no te trague la oficina. No, que no te trague la oficina ni el cargo, no te acostumbres a los privilegios, ten siempre los pies sobre la tierra, aterriza, ve la puerta por donde entraste a esa oficina porque esa va a ser la misma puerta por donde vas a salir, entonces piensa cómo te gustaría que te traten cuando ya no estés en estos cargos, que es en definitiva para mí y yo creo que para ti y para todos los que estamos en esto es el cariño de la gente, que te reconozcan con respeto, que esas nuevas generaciones te vean y te vean como un referente, coño, este chamo es tremendo periodista, mira, lo hace bien, es un periodista serio, no anda hablando pendejada sino que investiga y dice lo que tiene que decir tanto para lo bueno como para lo malo y lo otro, finalmente Ricardo que quería fijar posición firme tiene que ver con nuestro apego a la ética, nuestro apego a la ética, hermano, en todos los aspectos de la vida, en lo familiar, en lo individual, en lo político, tú no puedes ser claridad para la calle y oscuridad para la casa, tienes que fortalecer tus valores y tus principios familiares, personales para poder predicar con el ejemplo y sobre todo ser honesto y ser honesto en todo, hay que combatir la corrupción por la calle del medio en todos los ámbitos y no nuestra generación y la que nos siguen tienen el enorme desafío de erradicar definitivamente la corrupción de la cultura política del Estado venezolano. Sí, yo creo que una de las vainas más de pinga que le puede pasar a alguien que asuma un cargo público es salir del cargo y echarse unas birras con los trabajadores de la manera más tranquila. Salí como salió de repente López Obrador en México. Ese señor está saliendo con más del 67% de popularidad, hermano. Mira, no se quebró ante el imperialismo. Dejó el juego ganando. Dejó el juego ganando. Ahora viene una mujer profundamente de izquierda que va a profundizar la lucha por los pobres, por la igualdad social en ese país y que llena de aires también a América Latina. Pero mira, sale querido como salió Chávez. Como salió García Carneiro. El 28 de julio hay quienes quieren llamar nuevamente a armar un zaperoco cuando los resultados no le den como esperan. Es decir, ante una eventual derrota de la oposición ya hay algunos planes que se están denunciando por allí de desestabilización. ¿Cómo se prepara la guaira? Ellos están llamando pero yo te voy a preguntar ahora a ti. Permíteme que yo me convierta ahora en el entrevistador. Dale duro. Ricardo, ¿tú crees de verdad sinceramente que hay condiciones subjetivas? Ellos están llamando pero ¿quién contesta? ¿Tú crees que hay condiciones? ¿Tú sientes? Tú que pateas calle que te la pasas por ahí solito porque me dicen que te vienes a tapar la guaira a veces los fines de semana por aquí caletica. ¿Tú sientes que hay condiciones subjetivas, reales, de gente que se va a prestar para el llamado a la violencia? Yo no lo siento. Ni en opositores, hermano. Yo hablo mucho con opositores. Yo hablo mucho. Aquí en la guaira hay mucha tolerancia. Claro. Aquí es una tierra de mucha tolerancia. No sé cómo será en otros lugares pero aquí hay mucha tolerancia. Y ninguno dale, se presta para eso. Ninguno, ninguno. Ninguno quiere la violencia, ninguno quiere en esos llamados. Sí, yo creo que había una desmovilización del odio que es una de las cosas que yo destaco de acá de la guaira es que al haber tantos lugares de esparcimiento, yo vine acá en alguna oportunidad a cubrir guarimbas, protestas, sobre todo cuando andaba un médico que no lo voy a nombrar para no chaper del programa. Sí, pero que bueno, estaban allí moviendo y pagándole a gente y habían protestas en la guaira violentas además. Estuve por acá por la guaira en ese momento, acompañé a la guaira con el tema de las polas de combustible también, estuve por acá con Nicolás Ernesto. Bueno, Guaidó que luego... Guadalito Alimaña es de aquí. Sí, señor. Bueno, nació aquí pero nunca de verdad hizo vida aquí, pues, ¿no? Sí, pero es la mayor deshonra que puede tener este pueblo. Albert, Albert... Sí, fuerte. Qué raya. De hecho, verlo en Wikipedia que dice allí originario de la guaira... No, no, no. Mira, uno siente vergüenza. Lo bueno es que ahí todavía dice Vargas, ¿no? Entonces es como que, bueno, se quedó en la historia. Así es, hermano. Pero cuando veo todos estos lugares de esparcimiento que hay y lo digo por la calle del medio que la gente viene para su carro, saca una cava, se cae a birra y no termina en una coñaza, no termina en una pelea que pasaba mucho. Yo recuerdo que de chamo yo bajaba a la guaira con los panas del liceo, ¿no? No jubilado, mosca. A veces. Y de repente veía... Mi mamá viene este programa, imagínate. Llegaba a la playa y de repente, bueno, entre malos tragos y cosas se prendía una zampablera, ¿no? Pero cuando veo que la gente viene para el carro, un carro al lado del otro y más bien, mira, se me acabó el hielo, échame para acá y la gente empieza a vacilar. Mientras más esparcimiento hay, más se desmoviliza la violencia. La violencia siempre existe. Es decir, la barbarie siempre está en nosotros, pero, bueno, como dice la frase política, nosotros decidimos si optamos por el socialismo o optamos por la barbarie, si optamos por la convivencia o optamos por la violencia. Yo creo que la gente se pasa un switch cuando viene la guaira, ¿verdad? Y ya ves que es una sociedad de paz, de sana convivencia. Y además que cuando tú llegas a una ciudad que está limpia, que es hermosa, que nada más esos colores te relajan. Mira, es allá verdecito y es allá azul. O sea, ¿qué te va a estar provocando poniéndote cómico? Uno se enamora cuando ves ese horizonte allí. Tu agarrillo que quieres es pasarla bien. Nosotros le estamos enseñando en la cultura venezolana de que tú puedes tomarte tus traguitos y todo y pasarla bien y no métete con nadie. No es que no tomes, es que aprendas a tomar, que aprendas a comportarte, a socializar. Y esos son los mensajes que siempre brindamos en cada una de las tarimas de los eventos que hacemos. Nosotros más bien al contrario. En cada festival de playa que montamos los fines de semana y en temporada de asueto, estimulamos la actividad física y damos los mensajes. Nosotros ahí está comprobado estadísticamente que donde montamos un festival de playa no hay ni una pelea. Ni una pelea, hermano. Ni una. Ya cambió esa cultura. Cambió, la erradicamos. Bueno, para cerrar el espacio publicitario, ¿tres locales excelentes que haya para visitar acá? Bueno, está Báltico, Restaurán, una alianza que tenemos acá nueva en Macuto de buena gastronomía mediterránea, pescaditos frescos. Está todo este complejo recreativo que implica el Ojo de la Guaira, terraza VIP dentro del estadio. Igual somos el único estadio de Latinoamérica que tenemos. Restaurán, casino, centro comercial, spa, bueno, piscina, espacios deportivos como esto. Y también, por supuesto, muy pronto vamos a tener ya Camurimar y Bahía Sunset, que son dos grandes proyectos turísticos que se están construyendo en el balneario de Camurichico en el marco de la zona económica especial. Pero mucho, cristalmar, altomar, cualquier cantidad de espacios para la buena gastronomía y para disfrutar en familia. ¿Tres perreros, tres emprendimientos que sean buenos? Bueno, está la calle El Hambre completa que tenemos allá en Catialamar y ahí están muchas opciones, muchas. Los perros de Ramón en Playa Grande nos juegan carritos y, por supuesto, también está la calle El Hambre del Este. Tenemos dos calles El Hambre en ambos extremos de la ciudad. Me han dicho que en Naihuatá las guarapitas son buenas. Cunchan, la guarapita de coco, compadre, pero ¿sabes qué está la más famosa también que son las del Bar Miami que está ubicado en La Guaira? Ahí tomó guarapita hasta Carlos Gardel. Échale pierna. Hasta Carlos Gardel. Eso es el más antiguo y todavía existe. Bar Miami. Tú quieres una guarapita, bueno, te la venden de todo ahí. Buenísimo. Es una bebida típica aquí en La Guaira para refrescarse. Yo siempre le digo a la gente que si va a tomar no maneje, entonces busque a alguien que maneje para que usted pueda tomar tranquilo. Es la clave. Que no explican completamente. Mira, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá, Aida Carelia. Aida, si estás viendo este programa por haber formado a este muchacho como lo ha formado. De verdad, que Dios te bendiga, Aida. Un placer saludarte. Y disculpe el abuso, hermano. No, no, más bien mi mamá siempre ha seguido a tu figura, a los compañeros que estuvieron en la asamblea en el año 2007. Muy a pesar de todo lo que, digamos, esa competencia sana que siempre se genera en todos los espacios, creo que todo lo que ha salido de esa generación ha sido excelente. Osli Hernández, Ligarra Velasco, el compañero Héctor Rodríguez, todo lo que surgió de la asamblea y me perdonan, pero son una parranda. Y nuestro Martín Robert. Y nuestro Martín Robert Serra. De verdad que ese momento, esa oportunidad, ese turno al bate que le dio Chávez a los jóvenes que no supo aprovechar además la oposición porque, bueno, los que se montaron allí de la derecha terminaron fue enlodando las calles con protesta, con sangre, con tristeza, que, bueno, eso es lo que nos identifica y nos diferencia, ¿no? Así es. Entonces, te agradezco de verdad muy el saludo de mi mamá y hermano destacar siempre tu carácter humano, brother. Yo creo que eso hace falta a nivel de quienes van a dirigir o quienes van a gerenciar un espacio político. Siempre hace falta trabajar con muchísimo tacto, trabajar con muchísima emoción, escuchar, sobre todo, para tener empatía porque cuando nosotros escuchamos, evidentemente, percibimos qué es lo que duele, qué es lo que molesta o qué es lo que necesita el otro y a veces es simplemente escuchar. O sea, a veces la solución no existe. Lo digo por los casos de pronto de cáncer, de enfermedades terminales que llegan que de repente uno llama a un doctor y te dice, mira, no hay solución, pero el afecto termina siendo un mejor condicionante de la situación terrible que está pasando esa persona. Entonces, empatía, escuchar y, brother, felicitarte, digamos, en pantalla por esa personalidad que tienes, hermano. Gracias. Creo que vamos a dar un palazo el próximo 28 de octubre y evidentemente todo esto lo aprendimos nosotros en Revolución. Amén. Unas últimas palabras, hermano, para el pueblo de La Guaira para despedir este programa. No, bueno, a nuestro pueblo mandarle un gran abrazo y a todo el pueblo de Venezuela que sé que este programa se ve en todos los rincones del país y más allá de nuestra frontera. Sí, señor. A los que están más allá de nuestra frontera a que puedan verlo y de verdad venir a Venezuela y ver con sus propios ojos la realidad de lo que vivimos porque afuera nos tienen bloqueado también mediáticamente y a los de acá a seguir luchando con esperanza, con alegría. La esperanza está en la calle porque el pueblo está en la calle. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que nos siguieron por acá por esta entrevista, este programa especial por Venezuela News. Estuvimos con el compañero José Alejandro Terán, gobernador del estado La Guaira. Lo hicimos con muchísimo amor para todas y todos ustedes. Que les vaya muy bien, los quiero mucho. Chao.